Llegaron las canastas Llegaron las canastas Llegaron las canastas ¿Estas ya están vendidas? Sí, sí, ahí hay una Pero hasta mañana te la van a entregar ¡Suscríbete al canal! 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 26, 37, 37, 38 Hoy si va a correr un poquito más, vea, don Gerardo Ahí le queda un poquito más lejos Yo les iba a ayudar, pero como dijeron que quieren rebajar ustedes Para que rebajen Vean, miren, aquí está Marbe, ahora sí, corriendo, a ver, para que tome la dieta de ella, ve, y corran Ella le tocó, ella le tocó este engranelar todo el maíz ahí va El maíz engranelado aquí Guardarlo ¿De quién es ese teléfono que está ahí? ¿Ese teléfono es suyo? ¿Ese que está ahí? ¿Es su teléfono? Ah, pues si quiere ¿Quiere que le... No, Dios mío ¿Es tú? Ay, Dios ¿Cree que han echado una de vendaje? 5 Ah, 5 de más de vendaje Vaya Para bajar la mañana vale Van a traer el camión Para bajarla ¿Qué color de guacal va a querer? Rosado lo quiere ¿Y qué color de guacal va a querer la canasta? Rosado lo quiere Oye, tú Tranquilo, yo tengo azúcar Cuáltalo ¿Qué estamos haciendo? 24 Con 4 ¿Cuántas hay ahí? 3 ahí, vamos ¿Voy el traje de aquí? Y las dos que están allá por aquí ¿Vinieron? Vinieron el complemento de las canastas Las que faltaban Pues sí Vean Y esta es otra mesa ¿Y es la que estaba allá? Sí, es otra Son tres juntas Ah Bueno Quiero ayudar Otra vez Otro camión Este es el complemento de las canastas Ya vinieron a dejar el resto Muy bien Ahí están Para ser entregadas mañana Para ser entregadas mañana A la comunidad de aquí de la Chácara María Auxiliadora San Felipe El Espinal 255 canastas 255 canastas Que se van a entregar mañana Las madres de familia Una canasta por cada hogar Aquí Un reconocimiento para el comité de la Chácara Que trabajan Duro para Bueno Ellos Hacen Hacen Actividades Para Hacer Para que se haga posible esto Y muchas personas Que también dan su colaboración Aquí están los agradecimientos para ellos